Jampi, cambia del ritmo Mueve ese culo, mueve ese culo, fuñeta Mueve ese culo, mueve ese culo, fuñeta Mueve ese culo, fuñeta Mueve ese culo, mueve ese culo, fuñeta Mueve ese culo, mueve ese culo, fuñeta Mueve ese culo, pero pónmelo en reversa Pa' engancharlo en la balanza A ver cuánta libre es que pesa La bellaca esa si la pillo le doy Pa' que le brille ese culo hay que echarle baby hoy Vamos a meter, vamos a meter, vamos a fumar Vamos a joder la bomba y te beso y la narga le voy a morder De las fuerzas armadas y con las pingas paradas Aterroso el piquito cuando a mi me de la gana Voy hablando malo y que se jodan los comentarios Si no quieres escucharme cabrón pues apaga el radio Mami, mueve, 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 mueve el culo Cada vez que las azoto, cada vez las extraño Oye, bichipo, que en la tota va a sentir el cuate Te acupase con la leche, tú la no te me equivoques Se muere el que te toque, yo le meto duro Antes que te trepe, mami, mueve ese culo Mueve ese culo, mueve ese culo, fuñeta 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 Si te imagino en cuatro, wow, god damn it Se me para por un rato, yo que soy un bellaco Y tú con ese culo, me causas malos ratos Si fueras prostituta, fueras millonaria Cualquiera se gastaría en ti la monetaria Un canto de ese culo, esa es mi meta Y ni siquiera me he fijado en tu teta Toda la comida se te fue pa'l culo El almuerzo, la cena, el desayuno Tus pais se abochornan cuando sales pa' la calle Que a los bellacos no hay quien los calle Caminas por ahí como si no supiera lo que cargas allá atrás Tremenda carga allá de frente Se nota lo que trae de espalda Como sobresaltan esas nalgas Dame ese culo, pero por verlo en ti Dame ese culo, esa es la puta bailando en el culo Cualquiera se gastaría en ti la moneta Dame ese culo Esa cabrona parece que come coliflor La blanquita lo mueve igual que la prieta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Si no tiene nalga me nea esta teta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Si esta muy gordita la ponemos a dieta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta No tiene que ser muy linda después que meta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Pa' la discoteca que después de trabajar todas las semanas Se supone que por lo menos con una jumeta Meterse de to' Esa es la meta Después que no te busque Y termine pidiendo peseta en Colombia Las fleas me quieren dar bandeja pa' Y si cuando llego a Venezuela me quieren dar la repa Saben que soy de ponzi quieren chupar que nepa Saben que soy boricua y se le moja la clica Dime donde te pica, ma' que yo te traco Que después que mueve ese culo yo corro con los gatos To' el alcohol que te quieras beber Más to' el pato que te fumes Llamar delivery si no da bastos Tú lo ves fronteando de chavos y andan con cambie Se te canguillao de maliante porque no han sentido un impacto Mueve el culo Que yo creo que estoy enamorado de una puta que se la busca Bailando en el tubo Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta 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 Mueve ese culo, pero con actitud Neón en el mahón y yo apago la luna a lo oscuro Chiquito es el culo, se mueve la nargota Que por el fuyín te doy duro Te lo empujo con tele y cabeza Culeca Cuando le doy brochita con la cabeza Soy salvaje y vivo en la selva Yo tengo un saca caca Pa' romperte el botamierda Y nadie lo hace mejor Me dio dolor en el botón Y se bebió un pote de Tylenol Y le dije como Ñejo mami Ahora quiere antes, durante y después del show Tengo un talema, baby Esa cabrona parece que come coliflor fuerte Hasta vuelte la nalga seca Muevese culo y tirate un peo, puñeta La blanquita lo mueve igual que la prieta Muevese culo, muevese culo, puñeta Si no tiene nalga, menea esta enteta Muevese culo, muevese culo, puñeta Si esta muy gordita, la ponemos a dieta Muevese culo, muevese culo, puñeta No tiene que ser muy linda después que meta Muevese culo, muevese culo, puñeta Ya tu sabes Muevese culo, mami Artillery Ñejo, Ñejo, Luigi Chino Nino Ñengo Flow Ya tu sabes paí Estamos en la calle Barriendo a los que no componen Jampi Ellos no se buscan na' con nosotros Artillery No te pones Chiai absol Hans Scenamente Grita Gracias por ver el video.